Negro como la noche es este SEAT con quemacocos, rines de aluminio, está super padre así que chequen bueno aquí tenemos un SEAT modelo 2002 si te marcho al estero y en mi apartamento se acerquen cosas que no se las lleva el viento baby lo siento club de autos y multimarcas Street Legend Puebla ay dios mio les voy a presentar un precioso bocho negro elegante y de lujo de verdad fue la sensación de este evento porque inclusive tenía suspensión de aire en la vestidura impecable y la verdad me gustó mucho estamos aquí en las rectificadoras de Cervicloss desde aquí vamos a verlo aquí su amigo Rafael Emel nos manda un saludo me mete un efecto aquí que tal amigo buenas tardes tu nombre por favor Jair Ramírez de donde eres Jair? Puebla Puebla oye platicame que coche traes eh? un bocho modelo 1985 oye esta impecable tu coche tiene alguna historia como lo conseguiste o desde cuando lo tienes? pues mira con el tengo aproximadamente cerca de 3 años 3 años ya para dejarlo así si fue toda una historia muy interesante era de otro color? por ejemplo mira esta historia así lo compre no me digas entonces tu lo hiciste completamente si lo empece desde cero y ahí estan los resultados oye que es lo que mas te gusta a ti? el audio? o la estetica? o el motor? soy sincero últimamente la suspensión estoy de aire? no esta muy bonito lo voy a grabar si? gracias 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 ¡Suscríbete! 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 Muy agresivo este look por sus modificaciones Es un Chevy Vino modelo 2010 con puertas Lambo con presuicida Y alerón trasero de nuestro amigo Ricardo Le mando muchos besos y saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!